¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ya no tenemos brackets en la parte de arriba y eso me tiene feliz. Es que de verdad eran un poquito incómodos. Todavía no termino mi tratamiento en la parte de abajo. Sé que no tienen nada que ver con el video, pero yo quería contarles. Como saben, en estas fechas se celebra San Valentín. Hay gente a la que no le gusta esa fecha y gente que sí. Gente que el 14 de febrero hace algo muy especial. Y otros que simplemente lo dejan pasar. Y yo les dije por Instagram si les gustaría que charlaramos un poquito entre amigas. Aconsejándonos de todo lo que pasa en nuestra vida amorosa. Vida amorosa incluyendo nuestro amor propio. Así que justo eso vamos a hacer el día de hoy mientras nos arreglamos. Me quiero poner esta boina que siento que se ve muy bonita. No sé, hace mucho no la uso y la vi en mi closet. Así que vamos a hacer un make-up tranqui, bonito. Me lo hice estos días y sentí que se veía bien. Quien quede que después de esto me animo a salir por un cafecito o algo así. Así que recuerden que tengo TikTok e Insta que está por acá para que también puedan ir a seguirme. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Una de las preguntas que más vi que se repetía era cómo pasar San Valentín estando sola. Si era posible pasarlo estando sin una pareja. ¿Qué hacer para no abrumarte un 14 de febrero? Y yo siento que este día es la oportunidad perfecta para hacer las cosas que a ti más te gusten y no forzarte a hacer lo que convencionalmente tendrías que hacer. O lo que la gente espera que uno haga un 14 de febrero. Entonces, si por ejemplo eres una persona a la que no le gusta estar afuera, no le gusta salir, como que es algo que te resta energía. No te fuerces a salir un día como hoy y más si sabes que vas a ver parejas por todas partes y tal vez eso te afecta. Creo que no hay nada malo con quedarte en casa, poner tu serio película favorita, pedirte un helado, una pizza, la comida que a ti más te guste y solo pasar y compartir este momento contigo misma. Creo que un excelente plan sería por ejemplo hacer cosas que te desestresen. No sé, hacerte tu manicure en casa, comprar estos lienzos que son súper económicos y ponerte a pintar lo que salga. No tienes que saber pintar o ponerte a dibujar cosas solo para relajarte. Y creo que justamente ese tipo de cosas, aunque no sea el objetivo principal, son planes muy introspectivos y te ayudan a conocerte un montón y a desaturar la mente de muchas cosas o solo relajarte. Entonces yo aprovecharía para hacer algo como eso. La cosa es que no te fuerces por presión a hacer algo que no sientes genuino para ti. La siguiente pregunta es un poquito spicy. Dice, ¿qué puedo hacer si me empezó a gustar el ex de mi amiga y si yo también le gustó? Miren, por experiencia propia les digo que es verdad que no puedes elegir de quién enamorarte, pero sí puedes elegir qué decisiones tomar respecto a lo que estás sintiendo. Y yo te diría que si involucra al ex de una amiga, por ahí no es. Y más si es una persona que sigue estando en tu vida. Siento que va a ser súper incómodo. Cada persona vive sus procesos de manera distinta y aunque parezca que tu amiga ya superó a esa persona, puede que no lo haya hecho. Yo cometí el error en el colegio de forzarme a estar con una persona que había sido pareja de una compañera ligeramente cercana. No éramos amigas, pero yo sabía todo el proceso que habían tenido. Sabía que la relación de ellos dos había sido súper desgastante. Y aún así después de todo eso cometí el error de involucrarme con esa persona. Y fue un desastre, en verdad. Me arrepiento de eso. Y yo sé que acá cada quien tiene su punto de vista, pero sí considero que es una falta de respeto. Creo que sí pude haber afectado los sentimientos de otra persona. Y dejando de lado todo eso simplemente es raro. Tu amiga ya compartió mucho de su intimidad con ese sujeto. Y no me refiero solo a la intimidad sexual, sino que además de eso se involucraron en muchos aspectos. Y desligarte de una pareja no es tan sencillo. Entonces yo simplemente creo que no es lo correcto. En resumen yo te diría, sal de ahí, no vuelvas a hablar con esa persona. Y si tienes que llegar al punto de ser cortante y bloquearlo solo para que tanto tus sentimientos como los de él puedan irse apagando poco a poco. Por tu salud mental, emocional, la de esa persona y la de tu amiga. Creo que es la mejor opción. Creo que me quiero poner un poquito de rosita en los párpados solo porque es más romántico según yo. ¿Cómo dejar de escribirle a tu ex? Yo entiendo que esto no es tan fácil porque de verdad he estado en esa situación donde quieres saber todo el tiempo de esa persona. Y si ya está con alguien más te duele un montón saber que está con alguien más. Así sea feliz. Aún así como que asimilar que no están juntos no es tan sencillo. Pero yo de verdad y por difícil que parezca creo que lo mejor es el contacto cero. En verdad, bloquealo si es necesario. Borra su número de todas partes. Bloquealo de las redes sociales. Si te ayuda tu estabilidad emocional, adelante. Yo siento que esto de, ay, terminamos pero seguimos siendo amigos porque nos queremos mucho, es súper pésima idea. Porque siento que esas heridas que te quedan en el corazoncito y en el alma no cicatrizan de la manera correcta cuando estás constantemente hablando con esa persona. Viéndote con esa persona y contándole tus cosas y como que todos los sentimientos empiezan a revolver así uno no quiera. Aunque duela, lo mejor es distanciarte por completo de raíz. Yo sí creo que puedes ser amiga de un ex siempre y cuando los dos ya hayan sanado por aparte todas las cosas que tenían que sanar. Un consejo de amor para el amor propio. Creo que lo primero en lo que puedo pensar ahorita, que siento que es de las cosas más importantes, es que aprendamos que el amor propio no es lineal. Es un proceso largo y es un proceso donde vas a variar mucho de pensamientos, de sentimientos respecto a ti misma. Pero creo que lo importante es aceptar cada una de esas etapas que vienen con decidir amarnos a nosotras mismas un poquito más cada día. Creo que el punto está en no obligarnos a sentir todos los días con esta falsa idea de me amo, puedo con todo. Hay días donde no podemos con todo, hay días donde no podemos dar nuestro 100%, hay días donde nos vemos al espejo y simplemente no podemos decir como wow, amo todo lo que estoy viendo. Solo dejemos de forzarnos a hacer eso porque es tan poco realista. Y justo algo que aprendí del amor propio es que amarte no significa dejar de tener días malos. Solo aprendes y entiendes que esas cosas malas no te definen ni te quitan valor como persona. El sentirte mal un día contigo misma, el no poder cumplir las expectativas que tenías sobre ti misma respecto a un trabajo, respecto a una pareja, respecto a cualquier proyecto que tengas, no te definen ni te quitan valor. Simplemente es parte de un proceso que estás aprendiendo a hacer. No eres menos por fallar, no eres menos por fracasar. Creo que el amor propio te involucra mucho el aceptar la etapa en la que estás en este momento, a pesar de que quieras llegar a estar mejor y que quieras trabajar en ti misma y que quieras hacer un montón de cambios en tu vida. Está bien, pero no dejes de lado el momento en el que estás ahora. Y todo lo que trae consigo el proceso de amarte a ti misma. Y aunque muchas veces se nos olvida, siento que hay mucho valor también en entender que el momento en el que estás ahora, y si no es así y sientes que estás pasando por un momento de fracaso, tal vez ese fracaso implicó un riesgo. Y arriesgarse no siempre es fácil y requiere mucho valor. Y creo que muchas veces perdemos de vista todo esto por estar pensando en el futuro todo el tiempo. Y no nos damos estos aplausos y reconocimientos por haber llegado al lugar en el que estamos. Y eso claro que es muy valioso. Justo tengo ganas ahorita de salir, comprar flores, solo para mí, ir por un café o algo así y grabar todos esos pequeños momentos que he hecho. Eso seguramente es lo que vieron en la intro. Siento que también es bonito tener estos detalles para ti mismo y no necesariamente para alguien más. Así que sí, decidí hacerme un video a mí misma. Y acá les voy a mostrar cómo lo edité, porque lo edité con Vita, lo pueden hacer para alguien especial, claro que sí. No es una obligación. Entonces les voy a dejar acá todas las funciones que tiene Vita, porque no solo puedes editar tus videos de la manera convencional, es decir, cortando y pegando los clips que quieres usar o añadiendo música. Sino que además tienes otras opciones como stickers, textos, efectos que puedes poner solo en ciertas partes del clip. Tiene funciones que se hacen con inteligencia artificial. Y además de todo esto tiene plantillas, así que es una aplicación súper completa que además es gratuita completamente para que puedan descargarla. Si ustedes también quieren usarla, les voy a dejar el link en la cajita de información y empezar a probar todas las opciones que hay. Y si estabas buscando algún detalle especial para esa persona especial, también puede ser algo así. A mí me gustaría mucho que se tomaran el tiempo de hacer un videito justo con nuestros momentos especiales. Les voy a dejar acá rápidamente cómo fue que edité el video de la intro. En realidad la edición fue muy sencilla. Lo único que hice fue cortar los clips que quería usar y ajustarlos todos en la línea de tiempo. Y como quería hacer un mini vlog, pero que quedará con un efecto bonito, busqué un efecto justamente de cámara como retro y lo extendí por todo el video. También quería aprovechar y mostrarles las plantillas que hay de San Valentín. Esta a mí me gustó mucho por si quieren hacer algo tipo con pareja o con algunas amigas. Pero esta está muy bonita y en stickers y en textos también encuentran varias opciones para estas fechas muy bonitas. Alguien también me preguntaba que cómo puede dejar de estar pensando en el que dirán. Respecto al que dirán de los demás, yo he aprendido que no hay manera de controlarlo. Yo en una etapa de mi vida me esforzaba demasiado porque nadie pudiera decir algo malo de mí. Y aunque me esforzara, siempre había alguien que no estaba de acuerdo con las decisiones que yo tomaba o con mi manera de pensar frente a algunas cosas. Y no es algo que tú puedas controlar porque las personas siempre van a hablar desde su experiencia personal, desde las creencias que tiene, desde lo que le han inculcado desde pequeño. Puede que haya personas que consideren que es totalmente inadecuado terminar con tu pareja cuando tu pareja es alguien que te quita estabilidad emocional solo porque llevan años estando juntos, por ejemplo. Entonces, por más esfuerzo que pongas en demostrarle a esa persona que tienes razones suficientes para tomar la decisión que vas a tomar, esa persona igual va a considerar que no es lo correcto porque para ella no es lo correcto. Así que tener control de lo que todo el mundo piensa sobre ti es un dolor de cabeza innecesario. Ok, ya terminé. Y creo que no me disgusta cómo termino todo este asunto. Pensé que los labios al final no me iban a gustar, pero fue una buena opción. Ahora sí, vamos a ver si con mi boina funciona. Ok, ¿qué opinan? Siento que se ve muy bien. De verdad, me encanta cómo quedó. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que si querían compartir un ratico con una amiga o algo así, este video les haya servido para eso. Así fue como quedó nuestro look. Yo espero que les haya gustado mucho, en verdad. Recuerden también que pueden descargar Vita en la cajita de información. Les dejo el link. Les voy a estar dejando otro video por acá que seguramente les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo justo dando clic por aquí. Eso es todo. Yo las amo, los amo y nos vemos en un próximo video. Adiós.